Fútbol 7 para personas con parálisis cerebral Orientado a personas con parálisis cerebral o lesiones cerebrales traumáticas La Federación Internacional de Fútbol con Parálisis Cerebral divide a los jugadores en FT1, FT2 y FT3 siendo los de FT1 los que poseen una limitación mayor Fue un deporte paralímpico desde 1984 hasta el año 2016 Está regido según las reglas FIFA para Fútbol 11 convencional marcando algunas modificaciones Cada equipo está compuesto por 7 jugadores en cancha y 3 reservas La cancha mide 75 por 55, un poco más pequeña que la convencional Consta de dos tiempos de 30 minutos con un descanso de 10 minutos En caso de abrir prórroga en algún partido serán dos partes de 10 minutos cada uno El saque de banda se realiza con una sola mano y haciendo rodar la pelota por el suelo No existe el fuera de juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!